Yo sí creo que los derechos de las mujeres y las conquistas que hemos ido ganando durante mucho tiempo están en riesgo. Lo más brutal es el divorcio duro y la eliminación de los servicios de atención a las víctimas o las consejerías de igualdad. Eso es lo más brutal y lo que no han tenido ningún pudor en aplicar el primer día. Ningún pudor, se acabó, ya está, dio un plumazo. Gracias por ver el video.